Vamos a dedicar un tema para los caballeros, ahora así van a cantar las chamacas Saludo especial de este lado para esta hermosa y su caballero que la acompaña, mi compadre Mándeme un saludo de ese lado a ver si alguien me pasa la voz, por favor Vámonos a bailar, a buscar pareja, a Luis y esposa para ahí son presentes Una cumbia de Colombia Se llama B y Dile Ahora las mujeres nos cantan ¡Qué bonito cantar! Matos locos de salidre Chatarreros ¡Permal a cachetón! ¡Péndelo! ¡Como dice! Cuando estés con ella, dile ¡Condís! Cuando estés con ella, cuéntale ¡Organización, mofos de ojo de agua! Dile que anoche En un chuchito ¡Sigue! ¡Sigue! Dile que anoche estuviste conmigo Dormí en tus brazos ¡Que no eres Padifero Dile Conejo CBL Somos una organización Diferente ¡Unión locos! ¡Contigo siempre, Jairo! ¡Esta mía tienda! Rigo, chino, yo, barriga, toda la zona norte ¡Bienvenido César! Rimos, Mendoza, Duarte, México Bercho Motorrolos Libres, Puebla Picos, seis, seis Pequeña Sonidera Blue Diamante El borrego, el cuacalgo, siempre fantasma El gran marimón genial La BDM rockero querétaro La patónica bella llegase Ya tenías banda, licenciado Lora, Chango, Pancho, Volador Conejo, Gasser, Giller Amor, 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 Máser, Araceli ¡Eh! Saludos para Pedro Domínguez Con ella cuento Encentuala Apoyando el movimiento sonidero fantasma Que anoche estuviste conmigo Chico sonidero Santiago de Anaya Dile que anoche estuviste conmigo Dile que no eres sincero Dile que ya Si mamá fantasmazo Cuéntate Marlita Colonia Rosario Quien, quien quien Invernales, Winnie Quintito octavo Dile que sabía quien amas Dile Casanguero Boys Máscara, Kiki Ángel, Flaco Vengador Niño Casanguero Salud especial a Giovanni Ángeles con amor, amor, amor Ontario, California Martín Mendoza, Sonido Internacional Casiguapo, Forever Zona Norte, Guerrero, King Otocachete, Licenciado Otocachete Choco de Suctores, Dini, Pato, Ojos, DJ, Michelle Hoy en su cumpleaños Sonido de Suctores Princesa Lili Departe del Mediometro ¿A poco sí? Me gustan las damas El mamazo Tengues Publicidades Peña No se saca grabando en vivo El mamazo Techi Cuatro locos de Salitre Andrés Pocos pero locos, Cañada Niños solitarios Al revés Al revés Dice, si aún me volteo Camila inolvidable Es grave El chombi Mangué Pizaco Ramón Cañones Pai Lucho Escritengua Tengua Dile que anoche Chico sonidero Santiago de Anaya Dile Primo Mendoza Matiqui Matiqui Que fecho Talachas Gas Patruentes Pero dile El sonido internacional Quieres Cuéntate Dile que esa mía Quien quieres Cuéntate Dile que esa mía Quien amas Dile Sencillamente Niños de la luz Camacho Cabo Víctor Mar Niña Gaby Princesa Para Josma Andrea Ese tema Zamón de Rey Su princesa Josan Llegaron Palo Plus De Cagüey Ay Güell Cholo Igora Angelita Blue USA Toda la fuerza Edria Akan By Eric Xochit Que bonito nombre Xochit Daniel Bufones Arturo Mario Logos de Sanlinde Navarro Mario Grifo Caldeño Michaels Dirt Música 1 2 1 10